El doctor de esta mañana, el tercero, que es el doctor Christian Lemeter, que nos va a hablar de algo de los agentes autónomos. Y sé que después tiene que ir a inaugurar otra conferencia con un especialista mexicano que está en Alemania. Entonces, gracias, Christian. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Y aprovecho para agradecerle a la maestra Lucila Mercado el haberme cedido su espacio de tiempo y nos movimos, nos intercambiamos los lugares para poderme dar la oportunidad de hablar, de presentarles a ustedes este proyecto y de, saliendo de aquí, ir a inaugurar la conferencia del doctor Raúl Rojas, del que vamos a hablar en un instante, que está aquí para una conferencia y una estancia de varias horas aquí en la unidad. Bien, yo lo que les quiero platicar es de este proyecto, una red de aprendizaje, investigación, desarrollo de agentes autónomos, RAIDA. Es un proyecto, digamos, con un sesgo distinto probablemente a los otros proyectos que estamos escuchando y escucharemos en el resto de la jornada, porque se trata… ¿Aquí qué pasó? Bien, a ver, ¿aquí cómo se avanza? ¿Esta? Esta, ok. Bueno, todo aparece a principio de año, en marzo más o menos, con una oferta del doctor Raúl Rojas, que es nuestro invitado hoy, de un proyecto en el seno del año de la cooperación México-Alemania 2016-2017. Él propuso al Instituto Goethe el proyecto más grande que se dio en ese año México-Alemania, que es la entrega en comodato de 24 coches autónomos a escala. De hecho, el día de hoy en el Politécnico me estaba diciendo, Raúl, va a entregar otros 10 coches a escala autónomos. Bien, él me ofreció, te doy en comodato este coche, ¿le entras o no le entras? Entonces, lo primero que hice fue hablar con el rector, con Eduardo Peñalosa, le dije, pues me están ofreciendo esto, le pareció una muy buena idea. Acto seguido, le pregunté a mis colegas de los departamentos de Tecnologías de la Información y de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, de las dos divisiones, de CCD y de CNI, si había gente interesada en tener este tipo de auto autónomo para realizar actividades de enseñanza y de investigación. Y varios, bastantes, levantaron la mano. Entonces, dije, bueno, pues va. Entonces, ahí está la sesión de entrega en la dirección del Politécnico Nacional. Se ve ahí que está el doctor Enrique Fajnat, que fue el rector del AUAM y ahora es director general del Politécnico, entregando los 10 coches a distintas instituciones. Entonces, está ahí el INAOE, está el CINVESTAD, está el SIC, el CIMAT, etcétera, etcétera. Lo que decidimos, después de varias reuniones de trabajo, fue armar un proyecto como red, una red medio formal y medio informal. El problema es que al no tener un área de robótica, ni en CNI, ni en CCD como tal, ni gente que hayan trabajado en robótica y en la parte de integración, teníamos que tener otra manera de tratar de fomentar el desarrollo de unas áreas que nos parecen absolutamente fundamentales en los años venideros y que la mejor forma era de hacerlo a través de una red, una red de alumnos y una red de profesores. Aquí están los alumnos, están en naranja algunos de ellos, en el primer taller donde se introdujeron a las tecnologías por parte de un par de instructores que vienen de la Universidad Libre de Berlín, que están en medio, son nuestros alumnos. Bien, el interés de un proyecto de esta envergadura, de este tipo, es que la robótica siempre ha sido un área de integración, desde los años 60, era el área de integración de muchas disciplinas. Computación, que es la parte más integradora, pero también mecánicas y eléctricos. Y en computación hay muchísimas áreas que están inmersas. Las tecnologías que están en el carrito, es un carrito, como vieron ahí, es un carrito pequeño, pero la cantidad de tecnología que está ahí adentro es realmente impresionante. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y el dominio de estas tecnologías y de la integración de todas estas tecnologías va a tener, según nosotros, una repercusión muy grande en los años, ya empieza a tener, pero va a tener en los próximos años en distintos ámbitos. En la industria automotriz, en la reorganización de la movilidad intra e interurbana, en aplicaciones de robótica, en entornos sociales, hay un área que está muy desarrollada y que básicamente maneja las mismas tecnologías que es la robótica de servicio, y aplicaciones potenciales en el contexto del Internet de las Cosas. Internet de las Cosas más ciudades es un ámbito que está explotando, digamos, en cuanto a propuestas de innovación, etcétera, y que tiene muchas aristas que valen la pena entrar. Entonces, nosotros vemos por qué aceptamos y echamos a andar el proyecto RAIDA. Uno, porque la robótica es un área de integración de múltiples tecnologías, muchas de las cuales las tenemos aquí, tanto en CNI como en CCD. Pero no las tenemos integradas. Entonces, es un muy buen pretexto para nosotros ir integrando. ¿De qué manera? Pues tratar de hacerlo junto con los alumnos. Tratar de que los alumnos sean un motor en todo esto y llevar a cabo pues esta idea del modelo educativo. O sea, que ellos también participen de manera activa en su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que la robótica como área de interés y de preocupación social. O sea, ahorita hay muchísima discusión y hay muchas cosas que no son precisamente muy precisas y hay muchos mitos alrededor del uso de estas tecnologías, pero también tiene sus áreas de controversia y de peligro, indudablemente. Y creo que ese tipo de cosas, nosotros estamos en un entorno, dada la constitución de la unidad, en donde podemos discutir ese tipo de cosas de una manera más profunda. Tenemos, como decía yo al principio, tenemos especialistas en distintas áreas que están involucradas en el simple carrito que nos dieron. Áreas de visión, el carrito tiene tres tipos de cámaras distintas. O sea, una gran parte de su autonomía es gracias a que tiene un procesamiento de visión muy sofisticado. Tenemos especialistas en visión, tenemos especialistas en aprendizaje, en planeación, planeación computacional, y en sistemas multiagentes. Y estas técnicas tienen mucho que ver con sistemas multiagentes. Entonces, este es, digamos, le quitamos la tapa al carrito y lo que se ve es eso. No se ve nada, ya lo sé, no se ve nada, pero les puedo decir. Arriba hay un radar de láser, que le llaman LIDAR, que está dando vueltas el láser y va dando un mapa de los obstáculos. Entonces, nos da una idea de los obstáculos alrededor del coche y de la distancia a la que están. Hay una cámara tipo la de Kinect, un poco más sofisticada, sofisticada, pero de ese estilo. Son, de hecho, dos tipos de cámaras que nos dan muchísima información sobre lo que está al frente del coche. Y luego hay una, que es un ojo de pescado, que busca ver lo que hay en el plafón y tener una especie de referente, un poco para simular o emular lo que sería un GPS, el posicionamiento. Entonces, esos son los tres tipos de cámaras. Además, tiene una computadora, que es de este tamaño, muy poderosa, que se llama Odroy, que es la que gobierna todo y en dónde está situado el centro nervioso, digamos, de todo esto que es el sistema operativo. Este, entonces, y aparte están los efectores, es decir, los motorcitos, hay dos tipos de motores, uno que mueve la rueda y otro que hace que gire la rueda. Entonces, en esquema, es un esquema muy cercano al clásico de control. Tenemos la computadora, el Odroy, que tiene conectados los sensores y tiene conectados los efectores. Aquí están un poco el Odroy, cómo electrónicamente están distribuidas las conexiones, están las primeras, tiene una conexión directa a la cámara, y si no, por USB, se controlan las otras cámaras, los servomotores, etcétera, y el IMU, que es el centro de aceleración y el giróscopo. El nudo de todo esto, la parte realmente importante de todo esto es el sistema operativo. Hay un sistema operativo relativamente reciente que se conoce como ROS, Robot Operating Systems, que, digamos, tiene una lógica muy sencilla, pero es extraordinariamente poderoso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es… Aquí tengo forma… Ah, sí. A ver si la tiene… No, no la tiene. Bueno, tenemos una parte que es lo que llaman el máster del sistema operativo, que lo que da es decir, ¿quiénes quieren trabajar? Entonces, abajo hay una serie de nodos que son los nodos operativos que van a estar trabajando realmente, procesando la información, y lo que van a hacer es recibir información y enviar información. Entonces, lo que hace el máster, es decir, a ver, tú, ¿qué necesitas de información? Pues yo necesito mensajes de este estilo. ¿Y qué mensajes vas a dar? Yo doy mensajes de este otro. Entonces, hace una tabla y dice, a ver, ¿quién necesita este mensaje? Ah, pues yo necesito. Entonces, establece quién quiere qué en todo y se desentienda el máster y deja adelante, deja trabajando una red de nodos y el máster está ahí arriba por si se necesita un nuevo nodo, etcétera, etcétera. Y esa red de nodos es una red muy similar a lo que sucede en los sistemas multiagentes, es la que procesa toda la información. Entonces, es un esquema bastante más complicado que el esquema tradicional de control. Este es un control en sistemas abiertos, desconocidos en muchos casos, etcétera. desde nuestro punto de vista hay una oportunidad de introducirnos en estas tecnologías por la importancia que van a tener en el futuro cercano. Va a ser una fuente también de trabajo para nuestros alumnos, seguramente, porque esta tecnología si bien en los carros autónomos que van a venir y en otras aplicaciones para las ciudades en transición no serán exactamente idénticas al carrito, pero la lógica del sistema operativo es la misma. Entonces, el dominar este tipo de tecnologías y este tipo de sistemas operativos puede ser una ventaja muy grande para nuestros alumnos. Finalmente, la pregunta es que introducir estas nuevas tecnologías en el ambiente en el que está en la actualidad en el mundo resultan ser controversiales. Entonces, ese es otro de los puntos importantes que nos interesa trabajar aquí que es pues cuáles son las repercusiones, qué tipo de tecnología es posible y deseable desarrollar para el bienestar de los habitantes de nuestras urbes. Creo que aquí uno de los grandes problemas ha sido eso, el bienestar de las personas. Se puede hablar como de usuario o lo que ustedes quieran, pero en realidad es el habitante, cuál es el bienestar, qué es lo que le va a aportar la tecnología como mayor, de mayor bienestar. Tratándonos yo personalmente de desligar, deslindarnos digamos de la corriente pues puramente tecnológica y puramente este ligada a las grandes empresas, etcétera. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre el tipo de tecnología que deberíamos nosotros desarrollar. Hay que tomar en cuenta lo que se está desarrollando, pero también hay que preguntarnos para qué nos puede servir y no seguir nada más la corriente de las de donde las grandes empresas y los grandes monopolios están encajonando al mundo. Entonces pues era un granito muy chiquito, pero pues creo que vale la pena esa reflexión y sé que hay muchos colegas aquí en la unidad que están muy abiertos a este tipo de discusiones y de problemáticas, entonces creo que puede haber un intercambio muy interesante. Estos son los miembros, están muy chiquitos, pero bueno, ahí lo dejo un ratito, de los distintos departamentos, los profesores en la columna de la izquierda, los alumnos que hasta ahorita han estado interesados. es todo, muchas gracias. Gracias.